El es un pila de Camus, creyendo que es tan buena el baile, lo que son un pila de Camus está aquí en el comentario, en mi Facebook, ustedes están atrás. Y cuando yo le hago mi canción ahora, no quiero coro con Camus, o no quiero coro con Camus, o después de la docena no me llames, ya tú sabes lo que es activo, con mi nuevo tema, el desbord del Camus se llama. Para que se maten los videos, porque vengo bacano, ¿me entiendes? Y el Pupi, que es esta, cuando va Santo Domingo, dame la Angelina, que ya el paso de esos récord pasaron ya. Oye, te cajota, te casaste por residencia, pero eso no es nada, tú eres mi hermano. Ya ustedes saben que lo que, la gente de Providen, que está martivo. Pupi, ya se está cayendo vieja, que es tu muchacho joven.